Si La mala que me tocó Me da difícil Esta es la historia de un chico que dice que yo no soy el protagonista y el progresista En esta dura vida, sin salida, pero con cualidad Para ocultarme de todo el mal que hay a mi alrededor Luchador es lo que soy yo, ante cualquier escollo Cuento con el apoyo de mi gente que me entiende y que comprende Cada poquito se aprende y se prende La luz del camino tan difícil y tan frágil es esta realidad Ya no lo puedo descifrar, no es tan fácil como en paredes Algunos se enloquecen y renacen los sentimientos bien guardados del corazón Lo voy yo en esta canción con inspiración Es la situación que me lleva con presión Hacia otra dimensión que me ahoga y destapa Y solo a mi me te atrapa y destaca Sentía hace tiempo al encontrarme la vuelta a la angustia Que relucía en el brillo de mis ojos O sea de mi enojo al entorno sin retorno Sentía un rastorno Pero de a poco fui aprendiendo a salir Solo de mis problemas encontrado Algunos esquemas que queman Y quedan las escuelas del horror Solo no seguir para adelante ¿Y cómo seguir sintiéndome así? Si sé que de a poco yo me voy a morir ¿Y cómo sentir la gloria en la historia? Si me quedaré en la memoria La verdad, esto es pura escoria Mirando siempre presente Consciente de lo que me ocurrirá O de lo que me llegue a ocurrir Sin revertir siempre el pasado Basado en una historia real y leal A todos mis sentimientos y siento Siento es porque ya existí Y sentí ese peso en la espalda Que me espanta y me mata Como un nudo en la garganta Que me atraganta y asfixia La presencia con decadencia y esencia Y es el motivo por el cual sigo mi camino Sin caer en el maldito abismo Y dejar todo hacia atrás Alejar y vagar en mi enfermedad Que es mi realidad Sin maldad Con toda mi honestidad